es un estrellón que me voy a dar para esta vida esto siempre me pasa cuando vengo monteando y grabando miren como que tengo la loma para ahí vamos vamos soldados adelante siguen 1, 2, 1, 2 oh, y ustedes no eran guapas, sigan ahí, mira como están vamos, vamos ya comenzaron a rebalar, vámonos agárrense, cuídense ahí, sigan ahí hay el primo David aquí con